Lo Nuestro es dedicado a toda nuestra gente trabajadora que lucha y se supera. Lo Nuestro es lo nuestro. Lo Nuestro es presentado en parte por Coalición Latinoamericana Internacional. Si eres residente, hazte ciudadano y pide a tu familia. 3 10 7 22 54 80 o visítenos en www.coalicionla.com ¿Qué tal amigos? Un placer estar de regreso con ustedes en otra edición de Lo Nuestro. Hoy domingo 18 de enero del año 2015. Gracias por dejarnos llegar a estos lugares para compartir juntos lo que sucede en nuestras comunidades y también en el mundo entero. Vamos a empezar nuestro programa compartiendo con ustedes lo que sucede en Centroamérica. En el segmento de noticias ya está con nosotros nuestro compañero Antonio Mineros. Comenzamos este resumen informativo con que los 17 consulados salvadoreños en Estados Unidos trabajarán en horario normal este lunes 19 de enero cuando se conmemora en este país el día de Martin Luther King para apoyar a los compatriotas en la reinscripción del estatus de protección temporal TPS. Esta decisión obedece al compromiso del gobierno de El Salvador de brindar asesoría a los compatriotas para la reinscripción para el estatus de protección temporal desde sus 17 consulados en los Estados Unidos, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos prorrogó la semana pasada por décima ocasión el TPS para salvadoreños un programa concedido al país luego de los terremotos de enero y febrero del año 2001. De esa forma, un poco más de 200.000 compatriotas que se han mantenido en el TPS continuarán protegidos de la deportación y el nuevo período de 18 meses inicia el 10 de marzo y finalizará el 9 de septiembre del año 2016. Mientras tanto, en Guatemala, un tribunal de ese país dictará sentencia mañana lunes en el juicio por la muerte de 37 personas quemadas en la Embajada de España en Guatemala casi 35 años después de una masacre registrada en medio del conflicto armado interno. El exjefe policial y único acusado por la matanza Pedro García Arredondo tendrá una intervención antes de que el juzgado imita un veredicto, según dijo el representante de la Fundación Rigoberta Menchú, Bielman Humberto Cifuentes Estrada. Tras las palabras del sindicado, el tribunal pondrá fin a un debate oral que empezó el 1 de octubre y donde se han reconstruido lo sucedido aquel 31 de enero de 1980 desde las dos versiones distintas, con un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha guatemalteca como transfondo. Mientras tanto, en Honduras, indignación ha causado un video en el que se ve a un grupo de jóvenes atar dos gigantescos morteros al cuerpo de un inofensivo perro al que hicieron explotar. El grupo de jóvenes hondureños que se hacen llamar Team Racing ataron dos enormes morteros al cuerpo de un perro criollo para hacerlo explotar y posteriormente alguien compartió el video en la cuenta de Facebook llamada El Negrito Lloro, el cual ha causado gran indignación en la sociedad hondureña. Los hechos se dieron en diciembre pasado en el municipio de El Negrito Lloro, al norte de Honduras. Luego de la publicación del video que se ha hecho viral, los hondureños han exigido castigo para los responsables. Y finalizamos con que Ban King Moon, secretario general de las Naciones Unidas, visitó la colonia Ibu en El Salvador, donde se reunió con los miembros del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el cual participan representantes de distintas organizaciones. El representante de Naciones Unidas también visitó la colonia Ibu para conocer los detalles del plan de reducción de violencia aplicado en esa zona, el cual cuenta con el financiamiento del Reino de España en coordinación con Naciones Unidas. Ban King Moon participó en la celebración del 23 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz y realizó una visita a la cripta de Monseñor Romero en Catedral Metropolitana. El secretario general de Naciones Unidas visitó Holocuilta, donde probó el platillo típico, las conocidas pupusas. Así está Centroamérica, informó desde Los Ángeles para lo Nuestro, Antonio Mineros. Gracias a nuestro compañero Antonio Mineros. Así está Centroamérica. La información que hoy usted se entera es lo que verá en otros medios el día de mañana. Además, la Cancillería General de la República ha impulsado una campaña para que todos los que pertenecen al programa del TPS aquí en los Estados Unidos, mañana lunes, que es Día de Azueto, los 17 consulados van a estar abiertos para dar ayuda a todos los salvadoreños que quieran reinscribirse y que no se queden fuera de este programa que beneficia a muchos salvadoreños. Una breve pausa de los anunciantes, pero usted se queda con nosotros aquí en Lo Nuestro. Happy Tours. Tiene vacaciones para todos. Boletos aéreos a cualquier parte del mundo. Cruceros. Viajes a Tierra Santa, Europa y Hawái. Happy Tours. Le ofrece las mejores tarifas. Abierto los 7 días de la semana. 30 años de experiencia hacen la diferencia. Recuerde que volar es fácil con Happy Tours. Llame ya. 1-800-570-9999 Tradicional baile del amor y la amistad. Sábado 21 de febrero en el Hollywood Park Casino. Con los hermanos Flores. Alcia Costa. Sírvame la copa. La máquina. Grupo Miramar. Los Ángeles Negros. Hielo Ardiente. Y los Vikings de Sultán. Febrero 21. Todos. Al Hollywood Park Casino. Un baile para todas las edades. Parqueo gratis. Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro. Amables televidentes, qué placer que continúe en nuestra sintonía. Quiero recordarles que pueden estar conectados con nosotros 24 horas del día a través de las diferentes redes sociales. Pueden visitar nuestra página oficial es www.lomestrotvradio.com. Tenemos una estación de radio con sabor a Centroamérica. La música de ayer en la radio de hoy. Y vamos a continuar con nuestro programa compartiendo con ustedes historias impactantes de personas que llegan a este país en busca de superación. La historia que viene a continuación es la historia de un salvadoreño que llegó a este país hace muchos años. En nuestro viaje de visita a la ciudad de San Francisco en el segmento En Busca de los Nuestros, conocimos a personas trabajadoras y dedicadas al servicio de la comunidad. Gelio Ramos, nacido en la ciudad de Soyapango, El Salvador, habiendo emigrado a este país, se enfrentó a los retos que le puso la vida. Bueno, te puedes imaginar que a los 16 años la poca experiencia y tal vez la falta de conocimiento de este país fue un impacto tremendo, no solamente sociocultural, pero también de alguna medida familiar, puesto que a falta de tus padres tú tienes que tomar decisiones y encontrar nuevos medios de subsistencia. A base de preparación y esfuerzo constante, Gelio establece su propio negocio, lo que le abre las puertas para darse a conocer a otras escalas. Mira, ya tengo varios años de estar trabajando como un importador. Estuve envuelto también en el proceso del CAFTA, que muchos de nosotros sabemos que es el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y los Estados Unidos. Y a través de esa experiencia que obtuve visitando el Congreso de los Estados Unidos, conversando con gente del Departamento de Estado, logré obtener una experiencia muy definida con lo que es el concepto de la importación. Aquí en Estados Unidos ha sido un tabú quizás para algunos hispanos el lograr obtener una licencia de importación y yo prácticamente he logrado en un espacio de cuatro años la obtención de casi la mayoría de estas licencias, que son vitales para poder ejercer la importación no solamente de lo que son productos electrónicos, pero también principalmente lo que ahora estoy haciendo y es el tequila. Fundador de la Cámara de Comercio El Salvador San Francisco, se ha destacado como un empresario visionario. En los pocos años que yo viví en mi país y yo sigo añorando el efecto de unidad de los salvadoreños, considero que en la época de los 70 fue una época muy linda, me recuerdo muy bien todo lo que se realizaba y creo que toda la diáspora tiene la intención de que de alguna manera no solamente continúe esa paz que todos buscamos, puesto que es el bienestar de todos nosotros, pero también lo que es el resurgimiento económico. Yo he tenido la experiencia de estar en cuatro de las economías emergentes del mundo, como lo es Alemania, Suráfrica, China y Brasil, y he visto cómo estos países han surgido, cómo han evolucionado económicamente y es la misma forma como considero que el país tiene la oportunidad en este caso. A más de 30 años de su llegada a este país, Helio Ramos es un salvadoreño arraigado a sus costumbres, orgulloso de su descendencia y muy positivo en todo lo que emprende. Es fundamental para nuestras vidas, la tradición es principalmente lo que yo busco en mi empresa, siempre que estoy enfocando mis servicios estoy con ese deseo de poder encontrar ese bienestar para los salvadoreños, para que de esta forma no solamente se sientan bien, pero que también puedan apreciar todos estos servicios que nosotros les estamos ofreciendo. Es bien visto que los inmigrantes latinoamericanos llegamos a este país con el objetivo de prosperar, ayudar a los suyos, y Helio Ramos nos lo demuestra, ya que es con sacrificio y tenacidad como se puede llegar muy lejos. La mayor satisfacción es de que como salvadoreño he logrado alcanzar metas que tal vez algunas otras personas no han podido realizarlas, el de poderle demostrar a muchos de mis compatriotas de que todo es posible en esta vida, de que realmente la vida no tiene límites, y que tú eres el único que marca realmente el nivel de éxito que tú quieres obtener. Desde la ciudad de San Francisco, yo soy Bernardino Claros, porque lo nuestro es lo nuestro. Esa es la historia de Helio Ramos, una historia que nos motiva a seguir luchando en este país. Todos los propósitos, los sueños se pueden cumplir siempre y cuando lo hagamos con mucha dedicación, entrega y sobre todo mucho trabajo. Así que ojalá que en la próxima podamos contar también la historia de usted. Vamos a ir a unos consejos de nuestros anunciantes, pero antes les recuerdo que en Playa de las Tunas de la Once y el Alvarado siempre hay música en vivo los 7 días de la semana, además con amplia pista de baile, para que venga a disfrutar con su familia y con sus amigos en estos días de celebración y sobre todo también hay estacionamiento completamente gratis. Otros consejos de los anunciantes, pero regresamos con más. Playa de las Tunas Restaurantes, te invita a que vengas a disfrutar la música de Willy Chegoyen y el grupo Romance Tropical. Celebra el Día del Amor y la Amistad en Playa de las Tunas, la mejor música y comida deliciosa, este viernes 13 y sábado 14 de febrero. Informes al 213-365-8504 o te esperamos en el 1107 al sur en la Alvarado Street en Los Ángeles, California. Playa de las Tunas Restaurantes. Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro. Continuamos aquí en Lo Nuestro, amigos televidentes, gracias por preferirnos. Un saludo para toda nuestra gente que se reporta desde la ciudad de San José, California, para Herbert Alvarado y sus amigos que dicen que son de origen mexicano, pero que siempre les gusta estar conectados con la comunidad centroamericana porque se informan de lo que pasa tanto allá como aquí en los Estados Unidos. Así que gracias Herbert y todos tus amigos de la comunidad mexicana allá en San José, California. A continuación quiero contarles que el día de ayer se llevó a cabo aquí en el centro de Los Ángeles una marcha buscando que se respete la vida y sobre todo también el derecho a vivir. Nuestra reportera Patio Ocampo estuvo ahí y nos tiene la información. Pati. Fue una manifestación y no fue una marcha cualquiera en la cual la Iglesia Católica promueve el derecho a la vida y miles de personas se reunieron también para apoyar esta noble causa del derecho de vivir. Veamos más detalles. Hoy estamos haciendo esta marcha para decirles sí a la vida, no al aborto, ¿ok? Porque la vida es bonita. Pedimos a todos los jóvenes, a los jóvenes que reaccionen, que den vida porque solo Dios es el que quita la vida, nadie más más que Dios. Venimos desde Rancho Cucamonga, de la Iglesia de Monte Carmelo. ¡Uh! ¡Que viva la vida! No somos una bola de sangre cuando estamos pequeñitos y no somos ya una vida. Entonces estamos haciendo un llamado a la gente para que nos acompañen a celebrar la vida. Miles de personas se reunieron este sábado en la primera marcha denominada Una Vida LA para celebrar la belleza de cada vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, especialmente manifestándose en contra del aborto. Es una manifestación de la importancia de la vida, que la vida es algo que se tiene que cuidar. Tenemos que celebrar lo que Dios nos ha dado en nuestra vida y tenemos que ayudar a los que están sufriendo, sea por una enfermedad, sea por el tráfico de humanos, sea por ser indocumentados. Todo es parte de la vida, como son también los que están en los cárceles y como son también la vida que es en el seno de la madre. Todo está conectado. Y aquí estamos para manifestar lo que queremos celebrar, que es la vida. Este evento fue dirigido por el arzobispo José Gómez y líderes de la Iglesia Católica, quienes buscan promover una cultura de vida donde cada vida humana sea valorada. ¿Qué es lo que se encuentran haciendo en esta marcha? Salvando vidas, tratando de salvar vidas. Estamos aquí para apoyar la vida, sobre todo la voz de los niños que no hablan. Entonces queremos ser la voz de esos bebés inocentes que no hablan. Por eso estamos aquí, para apoyarlos y salvar su vida. Para que sea terminación del aborto, que todos recemos. Hay veces que dicen, ¿qué podemos hacer? Rezar, pedirle a Dios que se termine el aborto. Y que les cambia a aquellas personas, sobre todo a los doctores, enfermeras, que les cambia el corazón para que ya no maten tantos bebés. Porque mueren cada día más de 400 mil bebés. Entonces queremos hacer la diferencia. Este es un bebé de no nacido. 30 semanas. Así los matan, los despedazan y duele mucho para ellos, que sus mamás no lo quieran. Aquí estamos aquí en esta marcha, ayudando a las mamás que sientan lo que ellos sienten y que no los aborten. La marcha por la vida fue seguida por organizaciones comunitarias, familias, oradores nacionales, con la visión de que toda vida humana es preciosa y dotada con derechos que nadie puede negar o arrebatar. Invitándonos así a cuidar la vida y proteger cada estado y cada condición. Comenzando con los más vulnerables en el vientre, como los niños no nacidos. El aborto es muerte. Es muerte, no importa a qué edad somos una persona. No importa tengamos dos días o seamos apenas concebidos, ya somos una vida, ya somos una persona, ya tenemos un alma. Estamos caminando para el respeto a la vida y para que se respete la vida del momento de concepción hasta el momento que el Señor nos llama en la muerte natural. El aborto es un pecado porque estamos quitándole la vida. El momento de vida comienza con la concepción, entonces le estamos quitando la vida a una creación de nuestro Señor. Que recen para que no nos dejemos engañar por las modas y por todo lo que es hip y para que acepten el llamado de Dios de amar a sus hijos y de amar este regalo que Él les da cuando les da un hijo. Queremos felicitar a los que están escuchando este programa y también a pedirles que cuidan su vida, la vida de sus seres queridos y su propia vida y que luchan para que todos tengamos una vida. Y con esta marcha pacífica es como la Iglesia Católica pide que se respeten los derechos de las personas a la vida y promueve una bonita causa desde la ciudad de Los Ángeles para lo nuestro Patio Campo. Gracias a nuestra reportera Patio Campo que estuvo ahí siguiendo de cerca el desarrollo de esta actividad. Como ella lo dice, no fue una marcha cualquiera, fue una manifestación en busca de que se respete el derecho a vivir. Seguiremos de cerca estas y otras informaciones. Vamos a ir a una breve pausa de los que hacen posible nuestro programa, pero usted se queda con nosotros aquí en Lo Nuestro. Suyapa, The Wedding Chapel, tenemos todo para usted. Matrimonio de inmediato, TPS, Incontax. Estamos en el 3237 West Sunset Boulevard. Búsquenos o llámenos al 323-666-1639 323-666-1639 Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro. Seguimos en Lo Nuestro. Quiero enviar saludos especiales a nuestra gente que se reporta con nosotros de los diferentes estados de la Unión Americana. Un saludo también allá en los que viven en New Jersey. Gracias por estar conectados con nosotros a través de Cablevisión, el canal 860 en la ciudad de Nueva York. También gracias a toda nuestra gente que se reporta con nosotros. Usted también lo puede hacer. Comuníquese al teléfono que aparece en su pantalla. A continuación vamos a la sección de nuestros artistas. El segmento Apoyemos a los Nuestros. En nuestros archivos hemos sacado un segmento especial para todos ustedes. Así que a continuación nos dejamos con este espacio. Y este es el nuevo sabor de la cumbia. ¡Viva! Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Y en Los Ángeles El solidario mayor Juan Manuel Cortés La mejor comida El mejor ambiente Fuente Restaurante Con delivery gratis A dos millas de distancia En el 323-971-1854 Amplio espacio para su comodidad Venga Visítenos Visítenos Estamos en el 59 16 Sur Bermont Avenue En la ciudad de Los Ángeles Y quien cocina No solo es el dueño Es el mejor chef Venga a la Fuente Restaurante No le cambie Que ya regresamos con más De lo nuestro Restaurante y pupusería El Sabrosito Comida deliciosa salvadoreña y mexicana Desayuno de 5.99 en adelante De 8 a 11 de la mañana Además Deliciosa parrillada Cielo, mar y tierra Especial de pupusas durante la semana Sopa de pata, de res y de pollo Y nuestros antojitos salvadoreños Y una variedad de platillos típicos de su país Ambiente familiar Karaoke viernes y sábado por la noche El Sabrosito Restaurante Lo Nuestro Noticias Bernardino Claros Y Antonio Mineros Con toda la información Para mantenerlo al día Con todo lo que pasa en Centroamérica Y el resto del mundo Noticias locales El tráfico Servicio social Y mucho más En Lo Nuestro Radio Muy pronto Lo Nuestro Noticias Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro Amigos televidentes Nos da gusto que permanezca En nuestra sintonía Lo Nuestro Transmitiéndose del sur de Los Ángeles California Para el mundo entero Con información que usted No se puede perder Hay organizaciones que luchan Incansablemente Para que usted se legalice En este país La coalición latinoamericana Internacional Ha trabajado por más de 25 años Al servicio de nuestra comunidad A continuación tenemos La asesoría migratoria Con el licenciado Osvaldo Cabrera Gracias Bernardino Gracias a toda la gente Por la sintonía Gracias por estar llamando A la oficina Bueno creo que juntos Trabajamos en las calles Para que finalmente El presidente Obama Haya firmado Un decreto ejecutivo Que muy pronto Va a estar en vigencia El DAPA Si usted tiene un niño Nacido en Estados Unidos Si usted no ha tenido Detenciones por inmigración Es muy importante Que se apegue A este programa temporal Al igual que la acción diferida Al igual que la petición familiar Pero es más importante entender Si usted entró con una visa Y tiene un hermano Que es ciudadano Un papá que es ciudadano O un hijo mayor De 21 años Usted puede conseguir Su residencia permanente Le podemos ayudar A hacer el ajuste De estatus De costa a costa Desde Los Ángeles Hasta Nueva York Estamos listos Para trabajar En una forma Disciplinada De coherencia Y coordinación Es más importante También entender Si usted es una persona De la tercera edad Que tiene problemas De mirar Escuchar Leer Escribir Recordar Recuerde La ley le ampara Si su doctor de cabecera Le firma la N648 Queda a criterio del oficial De ir sin preguntas Y aún más importante Si usted tiene 50 años de edad Y 20 años con la residencia Puede ir en español Si usted tiene 15 años Con la residencia Y 55 años de edad Usted puede ir en español Puede llamarnos Al 310-722-5480 O simplemente visitar Nuestra página web www.coalicionla.org Hay que entender Que vienen cambios En materia de migración Muy difíciles Pero si usted es elegible Para uno de estos Peticiones familiares Ajustes de estatus O el DAPA Es necesario Que se ponga en contacto Con nuestras oficinas Estamos de lunes a domingo Abierto para la gente localmente De 9 de la mañana A 5 de la tarde Y lo más importante Para los otros estados Que nos llevan Con 3 horas de diferencia A las 12 del día Hasta las 9 de la noche Aquí nosotros Estamos listos Para tomar su llamada Y para despejar su duda Lo más importante Es que construya Su realidad migratoria No puede seguir Sin documentos En el caso De las personas Que viven en California Ya tienen acceso A una licencia De manejar Es importante Que cumplan Con los requisitos Y si tienen preguntas O quieren que le ayudemos A hacer la cita Por el internet Aquí en las oficinas Estamos a las orden Tenemos 4 oficinas Y estamos dispuestos Para ayudarle Recuerde La libertad No tiene precio Gracias Osvaldo Cabrera De la coalición Latinoamericana Internacional Recuerde que es importante Que busque la ayuda Con las personas Que siempre están luchando Para que se les respeten Sus derechos En este país Otro breve consejo De los anunciantes Pero seguimos con más El personal de Lo Nuestro Viste y calza De Montañez Zapatería Montañez 4307 Sur Broadway La ciudad de Los Ángeles 323-325-7756 Fiesta Mexicana Le ofrece su amplio salón Para quinceañeras Bodas Cumpleaños Y toda clase De evento social Le ofrecemos Le ofrecemos un variado buffet A su gusto Incluyendo el pastel Fiesta Mexicana Te esperamos En nuestras tres localidades Los Ángeles Bell y Montclair Reserve su fecha Hoy mismo 323-752-2391 O visítenos en www.fiestamexicanabanket.com Fiesta Mexicana Y ahora Continuamos con más De Lo Nuestro Y bien ya estamos De regreso En Lo Nuestro En este espacio Donde compartimos Las historias Las culturas Las tradiciones Y todo lo que sucede En el mundo entero A propósito La sección de espectáculos No puede faltar En nuestro programa El día de hoy Domingo 18 de enero Nos dejamos a continuación Con este espacio Con nuestro reportero De espectáculos Nixon Hernández Actriz Maribel Guardia Dijo que el actor Francisco Gatorno Se unirá a la musical Rumba y Pasión Al lado de Reinaldo Rosano Y Yuren Quienes aportarán El talento Para renovar La historia De esta nueva temporada El 14 de febrero En el estado De Oaxaca Maribel Guardia Destacó que los cambios Son para ofrecer Un plus Al público Que ya la vio Y a los espectadores Que la van a ver Por primera vez Francisco Gatorno Es un excelente actor Y estoy segura Que realizará Un buen papel La cantante señaló Que es necesario Renovar el musical Para que la gente Siga divirtiéndose Asimismo La actriz confía Que este 2015 Será la consolidación Del musical Y siguiendo Con más informaciones Si el año pasado Fue un mexicano El que alcanzó El Oscar Como mejor director Quien fue Alfonso Cuadrón Este año La hazaña puede repetirse Alejandro González Iñárritu Argentina Nicaragua Y México Hacen presencia En los premios Oscar Cinta de Alejandro Iñárritu Recibe Nueve nominaciones Berman Y el Gran Budapest Hotel Recibe nueve nominaciones Al Oscar Cinta Argentina Relatos Salvajes Es nominada Nominada como mejor Película Estranjera Y la parca Del nicaragüense Gabriel Serra Compite como mejor Corto documental Y para finalizar La llegada De los 100 millones De visitas Del video De Julián Álvarez Y era sido antes Fue sonada Tienes 131 millones Quien hoy por hoy Bailando Un ambiente sano Lo ardiente Y los Vikings De Sultán Febrero 21 Todos Al Hollywood Park Casino Un baile Para todas las edades Parqueo gratis Y ahora continuamos Con más de Lo Nuestro Un saludo muy especial A nuestra gente Que se reporta con nosotros Desde Las Vegas Nevada A nuestra gente Que siempre está En la sintonía De este subprograma A las personas Que son originales De Plan de las Delicias Allá en el departamento De La Paz Pero que residen En Las Vegas Nevada La familia Alvarado A la familia Ábrego Gracias por reportarse Con nosotros En este espacio Donde compartimos Importante información Pero a continuación Quiero dejarles Con la sección De nuestras raíces Para que juntos Recordemos Lo Nuestro 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 ¡Gracias! 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 En el 323-971-1854 ¡Amplio espacio para su comodidad! ¡Venga! ¡Visítenos! Estamos en el 5916 Sur, Vermont Avenue, en la ciudad de Los Ángeles Y quien cocina no solo es el dueño, es el mejor chef ¡Venga a La Fuente Restaurante! Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro Cuando te vi por primera vez, aquí al momento no puedo olvidar Y me la paso pintando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿que por ti me muero? Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿y me desespero? ¡Ole, ole, ole! ¡Cumbia más sabrosa! Carmenza, muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria Conserva de tu tierra España, el garbo y salguero que tiene tu andar Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma La obra que hay en tu boquita quisiera, Carmenza poder saborear Ay, me preguntan que tú me has dado, seguro yo le respondería Que tus ojos me han embrujado, que a tu caminar me encamelo Que te sueño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti, te quiero, Carmenza bonita Te quiero, Carmenza del alma Porque he perdido la calma, muchacha española, de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Porque me reprochan, mi amor, que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Cuando nos conocimos te dije, que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso no importa, yo a ti te quiero Me gusta el bonche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos, ver las sonrisas de una mulata Me gusta el bonche, el trago fuerte, cantar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos, ver las sonrisas de una mulata Te llevo mi polla, el gavilán pollero La pollita que más quiero Te llevo mi polla, el gavilán pollero Sin mi polla yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla, gavilán Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Así finalizamos otra edición de Lo Nuestro, me da mucho gusto compartir con ustedes Pero antes quiero enviar saludos especiales a todas las personas que están de Manteles Largo Un saludo para Marisela Rivera, más conocida como Marimar Que este 15 de enero estuvo cumpliendo años El saludo va de parte de toda la agrupación musical Miguel Jiménez y su cumbia show y todo el equipo de Lo Nuestro también El saludo es para Paula Díaz en el estado de Arizona Que hoy domingo 18 de enero está de Manteles Largos Y para ustedes que no sabemos su nombre Pero ocupa un espacio bien importante en nuestro programa Nos vamos por hoy, los invitamos para que sigan nuestra sintonía A través de Centroamérica TV o los canales aquí en el sur de California Canal 6.1, 14.1 y el 27.1 Donde compartimos muchas historias y la información de lo que sucede en Centroamérica Y el resto del mundo Será hasta entonces que nos volvamos a encontrar a través de la magia de la televisión Lo Nuestro es presentado en parte por Coalición Latinoamericana Internacional Si eres residente, hazte ciudadano y pide a tu familia 310-722-5480 O visítanos en www.coalicionla.com ¡A gozar! 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 ¡Gracias!